20 medidas en una. Vamos a quitarle aranceles a 20 productos durante un año. Alguien va a decir, la primera es que le vamos a quitar el arancel, es lo que algunos conocen como DAI, o para explicarlo mejor es el impuesto de importación, o el impuesto de internamiento, que es básicamente lo que se paga por traer un producto de otro país a El Salvador. Entonces vamos a quitar el impuesto completo, que en algunos casos es del 40%, es de alto, algunos 35%, pero son altos en muchos casos, y eso afecta el precio final, porque si yo traigo aceite y pago, ¿qué paga el aceite? ¿30%? ¿40%? ¿35%? Pues hay que sumarle el costo del aceite más el 35%. Al quitarlo, pues obviamente puede bajar el precio del aceite, debería de bajar el precio del aceite, o al menos entrar más competencia y pues que baje un poco, ¿no? Hay que hacer un llamado a la empresa privada de que no estamos poniendo controles de precios, pero estamos viendo que esto tiene que reflejarse en la población. No es justo que el gobierno va a dejar de percibir el arancel, nos va a costar un montón de dinero, y al final de cuentas no se va a ver reflejado en la gente, y el aceite va a costar igual, y el arroz va a costar igual, y al final van a decir, no, es que subió por la inflación, por la guerra. No, no, tiene que bajar, porque vamos a bajar el arancel. Y la Defensoría del Consumidor tiene que hacer ese papel, y pongámosle más dientes a la ley de la Defensoría, porque, es decir, una cosa es controlar precios, yo no creo en el control de precios porque es en la escasez, pero otra cosa muy distinta es que le vamos a quitar los aranceles y que eso no se lo van a trasladar al consumidor final, ni siquiera una parte, o sea, sería un abuso de parte de los empresarios. Sí, Presidente, la Defensoría. Sí, muy buenas noches, Presidente. Efectivamente, nosotros como institución vamos a velar por que estas medidas se puedan trasladar directamente a la población, a través de las auditorías, esto es un mecanismo en el cual nosotros podemos comprobar que efectivamente, de los costos de importación o de operación, sean los racionales, y que en función de esto se esté estableciendo los precios de los productos. Al identificar un incremento injustificado de precios, nuestra ley nos faculta para poder, aplicar sanciones por prácticas abusivas, y a la vez sí tenemos preparado un proyecto de reforma importante a la Ley de Protección al Consumidor, que nos da importantes atribuciones como el hecho de poder incluso solicitar directamente a los tribunales la competencia del allanamiento, ¿verdad? Esto es muy importante para ver el tema tanto de la parte de los inventarios que hay dentro de las empresas, incluso también poder atacar el tema del acaparamiento que se podría generar. Sí, porque entiendo que en las bodegas pasan dos cosas. Una es que le van a decir, no, este arroz yo lo compré antes de que bajaran el arancel. Y puede ser. Pero hay que ver si en la bodega el arroz es nuevo o el arroz ya lo había traído antes. Si lo había traído antes, pues está bien que lo venda al precio de antes. Pero si lo acaba de traer, tiene que venderle al nuevo precio, ya sin el arancel. Y luego pasa lo del acaparamiento, que algunas empresas hacen, que es que retienen producto para que escaseen el mercado y la gente tratando de comprar lo poco que hay, pues sube artificialmente el precio. Son medidas ilegales en todo el mundo libre. No es ningún invento. Es decir, eso es prohibido en Europa, eso es prohibido en todos lados, eso es prohibido en Estados Unidos. No se puede acaparar y no se puede abusar del consumidor. Es más, los países más desarrollados son los que más leyes de protección al consumidor tienen. Así es, presidente. Incluso en nuestro país ya el Código Penal establece estas figuras, ¿verdad? Tanto el acaparamiento como una situación en la cual hay una sanción de cárcel y vamos a aplicar ese marco legal en coordinación acá también con la Policía Nacional Civil. Sí, hay trabajo, director. Yo sé que tienen el trabajo de combatir la delincuencia, pero hay también el trabajo este de combatir el abuso. Sí, a la orden, señor presidente, vamos a apoyar ahí a la dirección de protección. Es más, ya coordinamos, nos adelantamos un poquito ahí con don Ricardo y lo mismo con el director de hidrocarburos. Así es que a la orden. Excelente. Sí, bueno, también van a necesitar policía a la dirección de hidrocarburos. Sí, ministra. Perdón, sí, también necesitaríamos trabajar en un decreto, en realidad ya está bastante avanzado, para poder disminuir esos aranceles que se mencionaban. Ah, sí, hay que llevarlo a la asamblea. Claro, pero ahorita para que lo hagan, se puede llevar mañana o pasado mañana más tardar y que esto entre en vigencia el lunes, para que empiece a venir producto ya sin arancel y la gente pueda empezar a ver el beneficio en todos estos productos. Entonces, bueno, dije aceite anteriormente, el segundo es el arroz. Esa es una sola medida, pero son 20 en uno. Una de las 11, pero son 20 en uno. También lo vamos a aplicar al azúcar, también a las cebollas, también a los chiles, a los fertilizantes. Esto es importante porque eso no solo va a ayudar directamente al agricultor, sino que, pues, por obvias razones, va a ayudar también al precio de la cosecha. No es lo mismo sembrar y pagar un 40% o un 30% más por el fertilizante a pagar menos. Y eso ayuda a poder cosechar más barato, pues. O cosechar más, claro, con el mismo dinero. Vamos a aplicarlo al frijol negro, obviamente al rojo, que es el que más consume el salvadoreño, a los dos, a la harina de maíz, a la harina de trigo, a la leche, al maíz amarillo, al maíz blanco, a las naranjas, a las papas, a los plátanos, al repollo, a los tomates, al trigo en cereal y a los alimentos para animales también. Entonces, todo esto no va a tener arancel. No vamos a cobrar nada de impuesto de importación.